Lunes 19 de agosto, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. El gobernador Samuel García se dijo confiado en que durante el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, a Nuevo León le irá mejor. Durante la visita del presidente López Obrador y la mandataria electa al Estado, García les agradeció el apoyo en temas como agua, seguridad y movilidad. La jueza Patricia Marcela Díez, del juzgado quinto de distrito con sede en la Ciudad de México, otorgó un amparo al exgobernador Javier Corral para no ser detenido o que se le obligue a comparecer ante la autoridad. Esto luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua obtuvo una orden de captura contra el ahora senador electo por Morena por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos. Martín García Corrales, el Tano, quien era del grupo de Ismael El Mayo Zambada, fue asesinado y localizado en un camino del municipio de Elota, en Sinaloa. Según reportes policíacos, el hoy oxiso, por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 4 millones de dólares, fue localizado junto con otros dos cuerpos que se encontraban maniatados y con huellas de tortura y disparos. La alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, advirtió que el Tribunal Electoral Capitalino anulará la elección en la alcaldía por violencia política contra las mujeres en razón de género. Durante un mítin efectuado el domingo frente al INE, afirmó que Cathy Monreal, en presunta complicidad con dos magistrados, busca robarse la elección por esta vía ya que el recuento de votos no le funcionó. La leyenda del cine francés Alain Delon murió el domingo a los 88 años debido a graves problemas de salud. En su haber deja 90 películas, entre las que destaca El gato pardo de Luchino Visconti. En 2000 se retiró temporalmente para después volver a la televisión y al cine. En 2019 ganó la palma de oro en Cannes y le sobreviven sus tres hijos. Ya está informado para empezar el día con Meganoticias.